hola buenos días bueno aquí de nuevo en la bahía hoy como veía se puede apreciar algo está un poquito más risa y está hace viento de poniente y tenía que esperar hasta que ha entrado este este sarvito tiene buen tamaño ha entrado al muerco tiene este sí tendrá su medio kilito largo 600 gramos después de tener ha habido que esperar he tenido que verme dos o tres veces bueno cierto es verdad que hace que hace unos minutos en otra zona también me entró un pescadito bueno pero estaba recogiendo recogiendo y finalmente se escapó pero bueno este se ha quedado en el suelo no sé si lo he dicho antes he pinchado con muergo la otra caña está con cangrejo así que nada seguimos con nuestra nuestro pesquero hasta luego